Nos encontramos con el maestro Walter Capurro y el gran máster Han Chang Kim en una clase magistral acá en la zona de San Martín. Walter, ¿nos podés contar a qué se debió esta clase? Bueno, principalmente es un orgullo tenerlo en la sede de la Alianza Argentina de Taekwondo, al introductor del Taekwondo en Argentina, el gran maestro Han Chang Kim. Realmente esta clase se debe a que nosotros queremos practicar un Taekwondo original, desde la fuente, entonces entendemos que nuestro mejor aval es estar junto al gran maestro. Gran maestro, ¿qué le pareció la clase de hoy? ¿Cómo vi a los chicos en el trabajo? Bueno, es la primera vez que vengo acá después de 52 años por invitación a Capurro, pero yo la verdad no me imaginaba tanto. A mí me dijo como máximo 30 alumnos va a tener, pero el ambiente mucho más. Te felicito sobre ese tema. Gracias. Además, la clase, yo ando varios gimnasios, varias entidades, pero este, me siento acá, una entidad que tiene mucha disciplina con orden del maestro. Eso primero lo admiro, enseñar lo básico de disciplina a los chicos. Y a mí me siento muy cómodo. Al principio yo estoy ahí, a ver cómo es. Ahora ya estoy como en mi casa. Bueno, te agradezco sobre este tema. Gran maestro, ¿qué trabajo les estuvo haciendo hacer hoy a los alumnos? Yo, desde el foro básico hasta defensa personal y lucha libre, y hasta un poco de salto, un poco de rotura, en todo, dentro de la clase de taekwondo. Pasamos un poquito cada día, para que vea un poquito. Gran maestro, ¿algunas palabritas que nos quiera decir? ¿Alguna palabra especial? Creo que no hay mucho, pero todos los días. Según la revista Judo Garate o Mundo Marcial, hace años atrás, decía, durante todo ese periodo de 50 años, y calculan más de 500.000 taekwondo que tuvimos, entrando, saliendo, retirando, de todo. Pero hoy en día parece, hay mucho más, pero ahora, lo grande no hay mucho, pero hay mucha moda de los chicos. En esa época no había chicos, todos eran grandes, pero de cuando no es solamente deporte. Es una parte deportiva que formaron, pero la básica es disciplina y con la base de marcial. Espero que los chicos aprendan bien disciplina para aplicar su vida con la sociedad y todo, para ser caballero y dama. Bueno, realmente es una alegría, valga la redundancia, muy grande, principalmente para mí, poder compartir esta jornada con el gran maestro Han Chang Kim. Y realmente, como la entrevista que tuve con él, de manera particular, él a partir de este momento es nuestro maestro asesor. Y lo consideramos un maestro de corazón. Y está invitado a nuestro Dojang y a la Alianza Argentina de Taekwondo, que siempre decimos Alianza Argentina de Taekwondo, Taekwondo en serio. Gracias. Muchas gracias por la invitación tuya. Muchas gracias.